La epístola a los filipenses, es una epístola que yo, no es porque tenga un nombre similar al mío, es una filipesa, no se llama filipesa, no porque se llame filipesa, si yo me llamo Felipe, es porque es una epístola espectacular. Y hemos decidido arrancar por esta epístola porque es la pera limonera, como dicen aquí en España. Vamos al versículo 17. Del capítulo 3, dice así la escritura. Yo leeré en la reina Valera del 60. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensa en los terrenales. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito Dios. Cuando leemos la palabra, cuando vemos las riquezas profundas que están escondidas y que han sido reveladas a aquellos que buscan tu rostro, nos gozamos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de meditar en tus cosas, de hablar de tu palabra, Señor. No hay más alto privilegio que poder escuchar, hablar y reflexionar en las palabras del Dios Todopoderoso. Pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas siempre sean agradables a ti. Unge, Señor, cada palabra que hablemos hoy para que solamente tu Santo Espíritu y tu nombre sea glorificado, Señor. Pedimos también, Padre bendito, que cada cosa que hagamos, Señor, que pensemos, que reflexionemos, que engrandezca tu reino y multiplique, Señor, la alabanza y la adoración a tu nombre. En el nombre de Jesús te hemos dado. Puedes sentarse. Ustedes saben que dentro de breve, no me canso de anunciarlo, yo creo que estoy emocionado con esto. Dentro de poco iré a Venezuela. Pues mire, yo me veo en una situación bastante incómoda o extraña o peculiar porque resulta que yo tengo dos ciudadanías. Aquí hay muchas personas que tienen doble nacionalidad, ¿verdad? A ver, levanten la mano. Pues yo tengo que decir algo. Esto sale así como feo, usted lo borra, ¿no? Yo, esa doble nacionalidad que tengo, la tengo de nacimiento. Por favor, no me estoy tocando medallas, pero esto forma parte del mensaje. Esto es para sacudirlo, ¿no? Los que van a predicar, sepan que las introducciones sirven para esto. Yo tengo dos nacionalidades y ambas de nacimiento. Ahora que voy a ir a Venezuela, debo entrar con una de mis nacionalidades de nacimiento. Usted dirá, ¿cómo va a tener? Pastor, ¿qué es esto? Usted tiene dos nacionalidades de nacimiento, ¿sí? Como yo nacía en Venezuela, ahora que tengo que entrar allí, tengo que entrar obligatoriamente con el pasaporte o algún documento de identidad venezolano. Esa es una de mis dos nacionalidades. La otra es la española. Y la tengo de nacimiento porque cuando yo nací, aún habiendo nacido en Venezuela, se aplicaba una ley que había aquí en la época del señor Francisco Franco Bahamonde, en la cual yo era español por nacimiento. Así que, algunos hermanos que están aquí, mucha gente que conocemos, tienen dos nacionalidades, pero una es adquirida. Y otra es por nacimiento. En cambio, a mí, me aplican dos. Y si me apuro un poquito, diría que tres. Tengo más que mil y nada de mí. Porque mi mamá es de Colombia. Y según una ley de Colombia, creo que también tengo la nacionalidad colombiana por nacimiento. Que no venga la policía aquí porque no sé para dónde echarme. Si me echan para Colombia, para Venezuela o me dejan aquí preso. Pero resulta que el Señor Jesús, a través de toda, 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 la Escritura, nos enseña acerca de nuestras nacionalidades. Tenemos que definir alguna cosa. Tenemos que definir lo que es ciudadanía. Vaya usted el versículo 20 del capítulo 3. Hay que definir, porque a nosotros se nos mezclan las cosas en la cabeza, ¿no? Entre nacionalidad y ciudadanía. Usted puede tener una nacionalidad y no ser ciudadano. Por ejemplo, hay casos de personas que nacen en algunos países del mundo. Subraye la ciudadanía allí en el versículo 20 del capítulo 3. Hay personas que nacen en algunos países del mundo y no tienen la ciudadanía de ese país. ¿Ha escuchado alguna vez un caso? En España. En España. Usted puede nacer en España y no tener la ciudadanía española. Puede ser nacional. Ojo con esto, porque esto es importante desde el punto de vista de la Escritura. Pero aquí nos dice, el Señor en el versículo 20, nos habla, nos comenta que usted y yo, aparte de tener una nacionalidad inherente a nuestro nacimiento, tenemos una ciudadanía. Ahora que yo vaya al país en el cual hace 61 años, el 3 de septiembre, las campanas sonaron, los cielos se abrieron y el jubilo era nacional, yo me someto, me debo someter, allí en ese país, a las leyes, porque la nacionalidad que me va a aplicar por nacimiento, entonces se vuelve también una nacionalidad por localización geográfica. Es decir, yo me convierto en súbdito de Maduro, una vez pise el territorio del país. Y entonces empiezo a ejercer la nacionalidad porque estoy dentro de los límites de ese territorio. Cuando salga, y ojo que estoy yo buscando vía de escape por si no me dejan salir, ya me han dicho que han abierto un puente entre Colombia y Venezuela, y por ahí intentaré escapar lo que llaman las trochas y las vías verdes. Entonces, cuando yo salga del territorio geográfico de Venezuela, ya no se me aplican las leyes de la nacionalidad venezolana, sino que, ni de la ciudadanía venezolana, sino que se me van a aplicar otro tipo de leyes. Y volveré a funcionar, y este concepto es importante, funcionar como súbdito de la corona española. Entonces, la nacionalidad y la ciudadanía son conceptos que tienen que ver con una localización geográfica, con un nacimiento, y que tiene que ver también, mi querido hermano, en cómo usted actúa. ¿Cómo usted funciona? Y a través de la Escritura, a través de la Escritura, nos dice de miles de maneras, de miles de maneras que nuestra ciudadanía, es decir, donde ejercemos nuestros derechos, ¿dónde está? Funcionamos aquí, operamos aquí, trabajamos aquí, pero el reino que nos aplica, las leyes que nos aplica, no son las leyes de mí, son las leyes de Dios. Porque dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, para seguir mirando el tema de la ciudadanía, tengo que decirles que usted que está explicando hoy, aquí, sobre los griegos y sobre los romanos, como los romanos se comieron, literalmente los griegos, ellos asumieron una costumbre que posiblemente ustedes no sabían, pero esta costumbre la vamos a empezar a ver en Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Vayan apuntando, mis hermanos. Busquen el versículo 5, y aquellos que se están preparando para predicar, si se me permite, voy a dar también algo de homilética y algo de griego aquí. 12.5. 12.5, quiero leer, en voz alta, audible, fuerte. 13.5, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con pala de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, toca hacer un inciso aquí. Yo sé que hay muchas, muchas interpretaciones de esa Escritura. Dicen que esa mujer es la iglesia, esa mujer no es la iglesia. Esa mujer es el pueblo de Israel. Aquellos que están en la teología del arrebatamiento pre-tribulación, le han enseñado que eso es la iglesia. Pero no, no, la iglesia no parió a Jesucristo. ¿Quién parió a Jesucristo? Entonces usted tiene que subrayar ahí esas dos palabras, hijo. Y voy a explicarlas en el contexto griego, porque cuando se escribe la Escritura Filipense, y cuando Pablo dice aquí, somos ciudadanos del cielo, le está escribiendo a personas que tenían los conceptos griegos muy claros. Ahí en la primera palabra que aparece allí en Apocalipsis Capuétricos 12, versículo 5, es huyos, que se traduce como hijos. Esa palabra hijo también en algunas partes significa que se parece a, es cuando usted tiene un niño o una niña, esa niña es su hijo natural, nace de usted, lleva sus genes, lleva de parte suya los genes y lleva también el pecado. Hoy, hoy lleva el pecado. Porque si no, no estaríamos aquí. No hubiéramos necesitado de un redentor, ¿verdad? Cuando ese caso no se aplica allí, pero lo estoy explicando porque es el Señor Jesús. Cuando nosotros nacemos, que se nos aplica la nacionalidad, bien sea de nuestros padres o de nuestro lugar de nacimiento, nosotros traemos de nuestros padres, no solamente los guapos que podamos ser, también traemos una cara genética de pecado. Y usted lo ve, porque algunas veces uno va hablando con hermanas y con hermanos, ya veremos las otras palabras de hijos allí, va hablando con hermanas y con hermanos, y uno dice, hermano, hermano, y usted tenía este pecado. No, 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 en mi vida he pecado así. Hermano, hermana, no, no, yo, mire, ni un bolígrafo de la oficina me llevaba jamás. Tráigame el aceite, Dios, tráigame el aceite. ¿Por qué está? Porque todos hemos pecado, de alguna manera, porque nuestro cuerpo está muy bien entrenadito para pecar. Muy bien, o si no, si usted me dice a mí que durante 15 años o 10 años o 15 o 20 o 30 años o 40 años antes de conocer al Señor, usted no ha pecado y no ha sido formado y entrenado y ha vivido en el pecado, usted está diciendo, hermano, ¿por qué todos hemos pecado? Entonces, cuando usted y yo nacemos, nacemos con esa carga genética espiritual y nacemos con esa nacionalidad que viene de nuestros padres. Entonces somos huyos. Como la carga genética del Señor era pura y perfecta, no. Nació porque tenía la sangre de Dios, ¿se acuerda? Y la segunda palabra ella es tecno. ¿Qué significa que usted es hijo relacional y legalmente? Y ahora vuelvo aquí al mapa que usted estaba enseñando. Los romanos aprendieron de los griegos, y usted explicaba cómo Augusto cogió al favorino Octavio. A los hijos de los romanos y los griegos, hijos naturales, a los huyos, se les adoptaba para que se convirtieran en tecno. Porque usted nacía como hijo, y usted tenía el derecho de participar en la herencia. Pero usted ejercía el derecho, administraba la herencia cuando a usted le nombraban tecno. ¿Lo entendieron? Pues la palabra que yo estoy tratando de explicar aquí en filipenses, es que estos filipenses que leen aquí esta escritura, tenía que tener absolutamente claro, y mucho más claro que nosotros, y por eso la escritura se expone en los estudios bíblicos, y en las predicaciones, su verdadera nacionalidad, su verdadera ciudadanía. Comentaba nuestro hermano hoy, que al igual que la ciudad de Mérida, aquí, Mérida Augustas, aquí en España, la ciudad de Filipos, era una ciudad de descanso. Y los que llegaban allí, a esa ciudad de descanso, luego de haber servido en el ejército romano durante mucho tiempo, ostentaban también dos nacionalidades. La nacionalidad de donde había nacido, imagínese que hubiera nacido allí, en el área de Filipos, usted era macedonio. Usted era de la polis, usted era macedonio. Y usted adquiría la nacionalidad romana, de alguna manera. Si su padre y su madre, tenían la nacionalidad romana, se la podían pasar a usted cuando le convertían en tecnos. Me va siguiendo, ¿no? Usted nacía en Filipos, era macedonio, hijo de padres que afentaban la nacionalidad romana, y la nacionalidad romana se pasaba a la ciudadanía romana. se pasaba cuando le nombraban a usted en tecnos. Pero para que usted fuera tecnos, usted tenía que cumplir ciertas cosas. Y estos hombres que habían nacido en Galacia, por ejemplo, como Tito, visto en el griego, con cuidado, diferente aquí. No aparece ahí en esa cárcel, ya explicaremos por qué. La cárcel del capítulo 16, Tito era el griego. Pero los subromanos que estaban allí posiblemente habían nacido en algún lugar del imperio y habían nacido con una nacionalidad y ejercían una ciudadanía que era la romana. Y a esa ciudadanía les daba derecho a disfrutar de algunas cosas. Bueno, cuando Pablo les escribe aquí, les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, les está diciendo que tienen que comportarse de una manera muy, muy específica. Subraya allí en la ciudadanía de la palabra que está ahí en ciudadanía es politeuma. Poli, poli. ¿Sabes lo que es poli? No es policía. Poli es ciudad. Politeuma significa la ciudadanía que se ejerce. Es decir, oye, tú puedes haber nacido en cualquier lugar del mundo, pero como dice en Juan capítulo 1 versículo 12 y aquellos que creyeron, aquellos que que profesaron su nombre les dio potestad de ser hechos tecno de Dios. ojo con esto, la salvación es gratuita. Usted no tiene que ser nada para la salvación más que aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz por usted. Gracias. Pero la madurez espiritual la madurez espiritual cuesta. Por eso Pablo nos enseña en esta carta y si usted va con calma y va al versículo 1 al capítulo 1 al versículo 27 verá la otra palabra aparte de politeustes es la palabra que significa politema que significa comportamiento es decir usted y yo tenemos que empezar a vivir estando aquí abajo ahí se traduce como comportamiento 27 versículo 27 del capítulo del capítulo 1 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio es decir se espera de usted y de mí en ese camino que hay entre huyos y tecnos que usted se esfuerza que es que Pablo lo dice dice lo dice prosigua la mente yo lo voy a explicar pero también lo dice en corintio la obra de cada uno de ustedes será probada por fuego no lo dice no lo dice yo lo he leído alguna vez ese camino Pablo en filipense le está diciendo a estos que eran romanos que eran griegos y que había algunos que otros judíos porque si usted ve aquí en la escritura aquí dice ahora lo voy a buscar que hay unos que posiblemente fueran judíos había un poquito judíos en esa ciudad le está diciendo que tienen que empezar a comportarse a actuar y a pensar como pensaban los ciudadanos romanos ejerciendo la nacionalidad la ciudadanía completa ellos también tienen que hacerlo en toda la extensión de la palabra y ese es el mensaje de esta escritura de hoy en el reciclo 27 dice solamente que os comportéis como dignos del evangelio de Cristo para que sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánime por la fe del evangelio mire se espera que cuando usted está en ese caminar hacia Tecnos que es la designación legal hereder usted tiene como huyos como salvado usted tiene derecho a participar de la ley pero como Tecnos usted la recibe y la administra podríamos pasar aquí horas hablando de estos dos términos pero si usted va a Colosenses capítulo 1 versículos 12 y 13 alguien lo lee usted verá ahí claramente dicen que nos da derecho a participar de la herencia de los santos en luz porque nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado hijo Jesucristo léalo Colosenses 1 1 12 y 13 con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo es decir usted puede estar aquí puede vivir en Calahorra puede vivir en Tudela puede vivir en Logroño pero su ciudadanía su nacionalidad no es la que le había dicho el gobierno de España ni el documento de identidad de su país su ciudadanía donde usted tiene que ejercer vivir pensar someterse está arriba y muchas veces cuando nosotros no entendemos esto pasamos la vida cristiana sin darnos cuenta de que estamos obligados ay no pastor en los 10 mandamientos ya ya en los mandamientos hay más cosas que tiene que hacer como comportarte como vivir como cambiar tu manera de pensar en el Nuevo Testamento que en el Viejo entonces aquí está absolutamente claro usted y yo tenemos que empezar a operar aquí y como se opera vamos terminando con otra vez el capítulo 3 de Filipenses ojo con esto que lo que Pablo está diciendo aquí no es como alguna vez que se puede haber enseñado que tiene que ver con la salvación no 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 porque Pablo pone aquí aquí en esta misma escritura en el capítulo 2 nos habla no vamos a leer el capítulo 2 nos habla de que ya son salvos los filipenses ahora está hablando de la madurez espiritual que tiene que venir porque usted y yo tenemos que tener un compromiso con Dios de que tenemos que ir al frente lea conmigo a partir del versículo 12 del capítulo 3 no que lo haya alcanzado ya él no está hablando aquí de la salvación él no está hablando aquí de la salvación él está hablando aquí de la madurez espiritual porque él empieza todo esto cuando está hablando del capítulo 3 él empieza diciendo que hay cosas que probablemente ella quiere dejar atrás que él ha dejado atrás porque si usted no deja atrás los rudimentos si usted no deja atrás mi hermano mi hermana lo que usted cree lo que usted le da un valor en la vida eso no le va a dejar avanzar en el cristianismo usted va a ser un preso o una presa apresado encarcelado de su pasado yo le desconocí un hombre estaba yo en una universidad visitando la universidad estaba haciendo un trabajo hace muchos años la universidad se llama Universidad Simón Bolívar era una universidad muy prestigiosa y me sentaron a hablar con un hombre que era el decano de una de las facultades de esa universidad y hablando con él me enseñó algo esas personas que por la experiencia y por la vida no es cristiano pero te da una enseñanza que te pueda pensar me dijo yo no soy doctor en educación de la universidad de Wisconsin yo fui doctor en educación de la universidad de Wisconsin y todos los días tengo que estudiar imagínese un jovencito como era yo era flaquito guapo lo que han visto en mis fotos voy a decir que mi mujer tiene mala mano porque se está grabando aquí pero mire planito sacaba pechito y creía como en esas edades por los 20 años 20 y tanto creía que me comía el mundo y el hombre me bajó yo estaba intentando enseñarle yo no soy doctor de la universidad yo fui doctor de la universidad en educación de la universidad de Wisconsin pero igual pasa con el cristianismo usted que cree que la oración la buena acción el comportamiento de ayer le va a funcionar para mañana y para pasar para el día todos los días tiene que hacer entonces Pablo dice Pablo está hablando aquí a partir del versículo 12 de lo que es la madurez espiritual de correr la carrera de ir adelante de soportar todas las dificultades de ir pressing on dice en inglés empiezo hacia adelante a todo fíjate conmigo no que los haya alcanzado ya ni que ya sea perfecta perfecto sino que prosigo me esfuerzo voy corriendo adelante a toda velocidad porque yo quiero ponerle la mano a aquello por lo cual Cristo me puso la mano resulta que si usted se para un segundo allí y va al versículo 13 del capítulo 2 dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer pero el no le va a obligar usted a hacerlo usted no va a crecer espiritualmente si usted no se esfuerza en orar si usted no se esfuerza en leer la escritura si usted no lleva su vida todos los días delante de Dios si usted no confiesa sus pecados si usted no se arrepiente de su manera de vivir si usted no mira la meta adelante y todos los benditos días mañana tarde y noche trata de ser mejor cristiano mejor esposo mejor esposa mejor ciudadano mejor empleado que el día anterior la madurez requiere un precio la salvación ya la tiene estoy hablando de madurez vuelvo al versículo 12 del capítulo 3 voy al 13 ahora hermanos yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado pero sabes lo que estoy haciendo yo no voy a vivir y esta es la última carta de las cartas de la prisión que escribe Pablo no sé si usted se lo comentó ya de las cartas de la prisión esta es la última la última dice no pretendo haberlo ya alcanzado versículo 13 pero sabes lo que hago yo no me voy a acordar ni voy a vivir de cría fama y échate a dormir yo no voy a vivir de lo que yo fui de los viajes misioneros de los 70 mil kilómetros que me recorrí no voy a vivir de las iglesias del recuerdo de las iglesias que fundé de la cantidad de personas a las cuales le prediqué porque dice que el mismo dice que él había llenado toda la región hasta el Íaco y que ahora iba a ir a Roma lo dicen Romano yo no voy a vivir de eso sino que miren lo que estoy haciendo me olvido lo que queda atrás y me estiro todo lo que puedo la palabra allí que hay es como cuando aquellos corredores vienen a la meta y sacan pecho yo gano toca sacar yo meto la tripa y gano pues bueno así tienes que acercarse así pues eso es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús el reto para hoy mi hermano mi hermana que está aquí ¿cuál nacionalidad cuál ciudadanía ejerce usted? póngase a pensar por un segundo si usted por la mañana cuando se levanta por la mañana usted ejerce la nacionalidad española colombiana brasileira ecuatoriana o venezolana ¿hay alguna otra nacionalidad que se me escape aquí? no ¿verdad? usted está posiblemente lejos de la meta pero si usted cuando se levanta por la mañana usted está ejerciendo la ciudadanía espiritual le puedo asegurar que cuando sus pies tocan el suelo el enemigo sabrá que se han puesto en pie un hijo y una hija de Dios gloria a Dios porque usted deja atrás todo lo que no, no las buenas acciones todo lo que lo va dejando atrás y usted se estira hacia la meta y va a venir cumpliendo eso tiene que ver con la salvación eso tiene que ver con la madurez espiritual vaya conmigo a Bucalipos capítulo 12 versículo 5 terminamos ahí si observe esto miren que cosa tan increíble hay aquí inició como huyos dice aquí verdad subraya allí y ella dio a luz un huyos un hijo varón y finaliza como tecno y su tecno fue arrebatado para Dios y su tramo dice la escritura que por lo que padeció aprendió obediencia y es poderoso para saber qué ejemplo tenemos nosotros en el Señor no no yo ya hice la oración de fe ya voy con la iglesia le doy la ofrenda igual hasta hago una cosa ya me quedo ahí qué interesante aquí en este ejemplo de Apocalipsis nace como huyos y es arrebatado para Dios y para su trono como tecno en el medio en el medio está la confianza en el medio está en seguir adelante predicábamos en Tudera y también lo decíamos en la en la vigilia no hay capítulo más hermoso que el capítulo 8 de Romanos si usted no tiene claro esto que he explicado hoy de que usted tiene que ejercer la nacionalidad de arriba la ciudadanía de arriba no importa que ejerza la de aquí abajo y que opere aquí sepa que en el intermedio vas a tener problemas y termino ahora esta sí de verdad si termino vamos al capítulo 8 de Romanos porque es muy bonito y dos apuntes aquí no lo voy a leer sino que le voy a decir que usted lo apunte el capítulo 8 de Romanos inicia con que no somos condenados somos salvos capítulo de Romanos 8 1 ninguna condenación hay dice verdad y finaliza con que no seremos separados versículos 38 39 dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni los presentes ni los porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar que maravilla que maravilla como no voy a presionar yo adelante como no voy a estirarme al premio si el capítulo 8 me da el resumen de lo que es mi vida inicia con que no soy condenado y termina con que no soy separado del amor de dios y en el intermedio está todos los lea 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 ese capítulo cuando pueda todo lo que yo tengo que hacer porque yo aspiro a ganar una corona yo aspiro a la prenda si alguno de ustedes cree que por venir a la iglesia te van a dar el premio como dicen en venezuela se volvió a pelar me dice yo practicando la frase como voy para allá practicando todo lo del idioma que se me había olvidado ya se volvió a pelar significa se equivocó se equivocó usted nace para que sirva a dios usted nace para el desarrollo espiritual y en la lectura de hoy y en las enseñanzas que se van a estar dando en filipenses verdad que es así amén vamos a ponernos en pie